La palabra es el diputado Andrés Alberto Bayone. Gracias, Presidente. Estamos en un día malo. Malo por lo que ha pasado afuera y malo por lo que ha pasado dentro de este recinto. Producto de un presupuesto que también es malo para el pueblo argentino y para los argentinos. Este presupuesto del ajuste, de la recesión y de más deuda para el pueblo argentino. Miren, quienes pertenecemos a la Escuela de Administración de la Provincia de San Luis, acostumbrados a los presupuestos equilibrados por programa, presupuestos participativos con fondos anticíclicos. Vemos este presupuesto y la verdad que el futuro del pueblo argentino mirando este presupuesto no es el mejor. No concibimos que el plan que tiene el gobierno para el año que viene sea este presupuesto. Que ustedes definen como el presupuesto de déficit cero. Por supuesto, dejando afuera los intereses de la deuda que triplican, por ejemplo, lo que tienen previsto invertir en obra pública. No hay un solo artículo de este presupuesto que hable de crecimiento, de progreso, de innovación, que esté destinado al desarrollo. Lo único que nos muestra este presupuesto que crece es la deuda. Todo el ajuste que prevé este presupuesto está destinado al pago de la deuda. Créame, Presidente, que analizando los presupuestos de años anteriores, le puedo asegurar que este es el peor presupuesto de los últimos 15 años. Y hemos llegado a este presupuesto porque han fracasado, Presidente. Estamos en una profunda crisis económica y social. Ustedes nos han llevado a este escenario. Ustedes eligieron ir al peor usurero del mundo. Ustedes han entregado la soberanía económica y también política al Fondo Monetario Internacional. Prueba de ello en la oficina que acaba de abrir el Fondo Monetario Internacional hace pocos días en el Banco Central. El sentido de pertenencia de este presupuesto con los argentinos es prácticamente nulo. Cuando uno analiza este proyecto que estamos debatiendo hoy, lo primero que encontramos es que hay 47 artículos o contiene 47 artículos que no se relacionan ni directa ni indirectamente con la aprobación, la ejecución y la evaluación de este presupuesto. En más de uno de ellos se afectan disposiciones de otras leyes vigentes que las modifican o que las eliminan. Por ejemplo, el artículo 37 que pide la modificación de la ley de reparación histórica para los jubilados y para los pensionados que restringe el acceso a la prestación quitándole el más importante de los sentidos, que es el de la universabilidad. Otro ejemplo es la incorporación del artículo 127, que es peor que el artículo 85 que logramos en comisión que fuera sacado del proyecto original que era confiscatorio para las cooperativas y para las mutuales. Este nuevo artículo propone que las cooperativas y mutuales que desarrollan actividades financieras y de seguros paguen una contribución especial sobre el capital afectado a sus actividades por 4 años. Quedan exentas las que tengan un patrimonio inferior a 15 millones, lo cual deja afuera todas las cuevas que utilizan la forma cooperativa para eludir impuestos y fomentar la usura. También podemos hacer referencia al caso del artículo 73 al 95, todos relacionados con tributos del IVA, ganancia y modificaciones como la del código tributario o el código aduanero. Cuestionamos también el artículo 122, que tiene un claro sentido de atropello que viene soportando el Banco de la Nación Argentina, a quien se le impone la obligación de transferir 15 mil millones de pesos de sus utilidades al Tesoro Nacional. Es el mismo reclamo que llevan adelante los trabajadores del Banco de la Nación que hoy no le permitieron hacer el paro. Nos llama la atención el traspaso de las empresas distribuidoras de energía de Noria y de Sur a las jurisdicciones de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, no estando claro el fin de esta disposición que tampoco tiene que ver con el presupuesto anual de la Nación. El artículo 8º, que autoriza al Jefe de Gabinete a destinar fondos de préstamo de organismos financieros internacionales y de Estados extranjeros al financiamiento no sólo de gastos de capital, como estaba autorizado hasta ahora, según el artículo 8 de la Ley 2018, sino también a los gastos corrientes. El supuesto incremento del gasto social a que el miembro informante ha hecho referencia respecto del año 2018, un aumento del 32,2, por supuesto que resulta insuficiente si tenemos en cuenta que la inflación ya ha superado el 45%. Según el proyecto del presupuesto, la actividad económica en este año, el vigente, mostrará una caída del 2,4 y para el 2019 el PBI se contraerá un 0,5, un fracaso absoluto, Presidente, porque si consideramos los cuatro años de gestión del oficialismo, resulta que tres de los cuatro años la actividad económica ha caído. No vemos en el proyecto medidas tendientes a controlar el gasto público, no hay ninguna, sin embargo, todas las medidas parecen tendientes a garantizar la recaudación y las exigencias del Fondo Monetario Internacional que además, y conforme lo ha dicho el propio Ministro de Economía, el organismo ya está en nuestro país para monitorear el acuerdo que desconocemos. Mire, Presidente, quiero recordar que este gobierno tiene una deuda incumplida con la provincia de San Luis, con la provincia que represento, que representamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió a favor de la provincia de San Luis. Hay una orden judicial que no se está cumpliendo y que se suma a la no adhesión de la provincia al conceso fiscal para no ser incluida en los beneficios que establecen los artículos 68 y 69 de este proyecto. Hemos presentado formalmente una nota donde solicitamos la inclusión de los fondos que se le deben a la provincia de San Luis en este presupuesto y no vemos en el dictamen que fue entregado a la medianoche que esto se haya concretado en el presupuesto que estamos debatiendo. Este es, Presidente, el proyecto que ustedes han diseñado y se supone que, como todo proyecto, este es el plan de gobierno que tienen para el año que viene. Le adelanto, Presidente, que si este es el plan van a fracasar. Le dejan un gran problema al próximo gobierno. Háganse cargo. Nosotros vamos a seguir, como hasta ahora, controlando que no se roben el futuro del pueblo argentino. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.